Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Esta tarde tenemos un tema de geografía. Vamos a hablar de los ríos más importantes de la Argentina. Sabés que nuestro territorio obviamente está atravesado por numerosos ríos, pero ¿cuánto sabemos sobre ellos? Vamos a hacer hoy un recorrido por los más importantes. Vamos a averiguar qué es la vertiente del Atlántico, qué es la vertiente del Pacífico. Hablaremos también de la Cuenca del Plata. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es la Cuenca del Plata y por qué es tan importante? ¿Qué es un estuario? ¿Es realmente el Río de la Plata, como tantas veces nos han dicho el más ancho del mundo? ¿Qué son los ríos patagónicos, el sistema de ríos patagónicos y cuáles son sus características? Volviendo a Buenos Aires, ¿podría haber, por ejemplo, un terremoto, un maremoto, un tsunami aquí en las costas bonaerenses? Intentaremos averiguar sobre eso también y vamos a hablar de una de las batallas fluviales más importantes de nuestra historia que se dio justamente en las aguas del río Paraná. Hablamos de la batalla de la Vuelta de Obligado. Algunos de los temas que estaremos tocando hoy cuando nos vamos a referir a los ríos más importantes de la Argentina. Para hacerlo, recibimos ya al primer invitado. Hoy nos visita Adrián Silva Buso. Adrián es doctor en ciencias geológicas, es especialista en hidrogeología, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional y es investigador del Instituto Nacional del Agua. Gracias Adrián por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias a vos por convocarme. Un placer. Bueno, contanos, para empezar, ¿cómo pueden agruparse los ríos de la Argentina? Bueno, hay distintos criterios. Hay uno muy leído, muy usado, lo has mencionado al principio tú, que es el criterio de separarlo por vertientes, en donde en términos generales se separan tres grandes grupos. Se habla de una vertiente atlántica, se habla de una vertiente pacífica e incluso se habla de ríos endorreicos. Obviamente la vertiente atlántica menciona todos aquellos ríos que finalmente desembocan en el mar atlántico. La pacífica, que son relativamente pocos, tienen nuestras nacientes realmente en Argentina, porque la vertiente pacífica, claro, desembocan en Chile, claro, exactamente, pero tienen las nacientes en nuestro lado y normalmente eso ocurre en Patagonia y finalmente los endorreicos son los ríos que terminan en cuencas cerradas, no sé cómo, por ejemplo, la laguna de Mar Chiquita en Córdoba, ¿no? Por citar un ejemplo. Obviamente, si hablamos de la cuenca del Plata, lleva ese nombre por el río de la Plata, supongo, ¿no? La cuenca del Plata le da el nombre, claro, por el río de la Plata, ¿sí? ¿Y cuáles son las características hidrográficas del río de la Plata? Bueno, en principio, digamos, yo voy a comentar la mirada como geólogo, ¿no es cierto? Desde la geología, el río de la Plata no es un río en verdad, sino lo que es un sistema estuárico, ¿no es cierto? Entonces, como es un sistema estuárico, hay que entenderlo como una zona de interfase entre procesos que son típicos de los ríos y procesos que son típicos de las zonas costeras marinas. Bien. O sea, ambos procesos coexisten en una situación de equilibrio para un determinado momento geológico, ¿no? Bien. Y es la competencia de esos procesos lo que determina que en cierto momento se parezca más a un ambiente litoral marino o en otros tal vez se parezca más a un sistema fluvial. Ahora entramos en más detalles sobre esto, Adrián, pero si me permitís, voy a una comunicación para hablar de la formación geológica del río de la Plata y para eso tengo un contacto ahora con Augusto Rapalini. Augusto es doctor en ciencias geológicas e investigador principal de CONICET. Hola, Augusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo te vas, Juan? Muy bien, gracias. Permitime que salude también a Adrián, que somos colegas en el Departamento de Ciencias Geológicas. Por supuesto que sí. ¿Cómo estás, Augusto? Gracias. Acá te devuelve el saludo. Adrián no está en este momento en cámara. Augusto, solo algunas preguntas. Para empezar, ¿qué es un cratón? Bueno, los continentes tienen algunos sectores donde hay rocas muy, muy antiguas y tienen la característica de que son geológicamente muy estables. Básicamente ahí vas a ver muy poca actividad geológica, digamos, entre comillas. O sea, no vas a ver prácticamente volcanismo, va a haber muy baja sismicidad, no se te van a formar grandes cadenas montañosas. ¿Por qué? Porque es un bloque de corteza muy antiguo, muy rígido y entonces es afectado en forma muy leve por todos los movimientos y toda la dinámica de la tectónica. En general, los cratones tienen edades, las rocas que forman los cratones tienen edades de más de mil, dos mil y hasta tres mil millones de años. O sea, son los remanentes más antiguos que tenemos hoy sobre la corteza terrestre. Y en cierta manera se puede pensar, muchos de estos cratones en algún momento de la historia geológica se los puede pensar como continentes independientes que tuvieron una característica, digamos, de formar un continente propio. Ahora, existe, Augusto, un cratón del Río de la Plata, ¿no? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, mirá, el cratón del Río de la Plata, primero que nada, digamos, más o menos hasta dónde se extiende, ¿viste? Más o menos el límite sur estaría aproximadamente a la latitud de la Sierra de la Ventana y el límite norte estaría aproximadamente en Río Grande do Sul. O sea, que se abarca buena parte del este de la Argentina, particularmente la provincia de Buenos Aires, la mayor parte del territorio uruguayo y un fragmento del sur de Brasil. Y además se extiende hacia el oeste, abarcando las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, el este de Córdoba. Lo que sucede es que el afloramiento de estas rocas muy viejas solamente ocurre en muy pocos lugares. En las sierras de Tandil, en Uruguay, en algunos sectores del sur de Brasil. Toda la zona, obviamente, donde está la llanura chacopampeana, todas estas rocas muy viejas están a grandes profundidades. Así que ahí se infiere la presencia del cratón del Río de la Plata. ¿Esto fue modificándose a lo largo del tiempo, Augusto? Sí, la historia del cratón del Río de la Plata, digamos, la estamos intentando desentrañar con bastante pocos elementos, porque los afloramientos de rocas antiguas son pocos, pero sí, ha tenido una historia de lo poco que se ha podido reconstruir hasta hoy. Esto siempre está avanzando. Por ejemplo, sabemos que más o menos este cratón, este continente, este pequeño continente muy viejo, se formó hace más o menos 2.200, 2.100 millones de años. Más o menos a partir de hace 2.000 millones de años, ya se estabilizó como un continente, como un pequeño continente, probablemente junto con otros bloques, y formó parte de un supercontinente hace aproximadamente 1.800 millones de años, donde la mayoría de los bloques en ese momento del planeta estaban unidos, y uno de esos bloques era el cratón del Río de la Plata. Ese supercontinente se lo llama Colombia, ¿no? Y después tenemos... No, perdón, sí, adelante, adelante, Augusto. Después tenemos un problema muy grande, porque tenemos muchas, bueno, relativamente muchas rocas del orden de los 2.000 millones de años. Algunas de 1.800 millones de años, y después prácticamente no hay casi más rocas hasta llegar a los 600 millones de años, ¿no? Todo parece... Creo que para la persona que no está metida en el tema de geología, por ahí son todas cifras muy grandes, pero para nosotros es una diferencia enorme. Hay que hacer 1.000 millones de años, de los cuales por ahora no tenemos casi registros para el cratón del Río de la Plata. Y te hago una última pregunta. Ahora lo que sí se... Sí, perdón, Augusto, te hago una última pregunta. Sí, estoy adelante. ¿Se sabe cómo se formó, cómo se creó el Río de la Plata? Bueno, sí, hay modelos y hay reconstrucciones. Acá estamos cambiando absolutamente de escala de tiempo, ¿no? Adrián sabe mucho más de esto que yo, pero básicamente pensemos lo siguiente. Pensar el Río de la Plata como es hoy, si nos imaginamos el Río de la Plata como es hoy, es unos pocos miles de años. Porque basta irnos 20.000 años atrás, cuando la última glaciación estaba en un máximo, por ejemplo, el nivel del mar estaba aproximadamente 100 metros por debajo de lo que es hoy. Así que el Río de la Plata existía, pero era un río, no era un río así ancho, bueno, como dijo Adrián, no era un estuario, era un río. De hecho, está reconstruido por donde corría ese río, iba muy pegado, muy cerca de la costa uruguaya, torcía hacia el norte y desembocaba. Imaginate que tenés que irte muchas decenas de kilómetros hacia el mar, porque ahí estaba la costa y ahí desembocaba aproximadamente en el norte de Uruguay, por ahí casi hasta en el sur de Brasil. O sea que el Río de la Plata, como hoy lo vemos, es producto del aumento del nivel del mar después de los 18.000 años, cuando empezó a derretirse buena parte de los glaciares y empezó a subir el nivel del mar. Y eso llegó a un pico máximo hace unos 6.000 años, donde el nivel del mar estaba más alto que hoy y luego descendió, ¿no? En los últimos 6.000 años fue descendiendo hasta estar más o menos a los niveles que está hoy. Y como bien dijo Adrián, lo que llamamos el Río de la Plata está muy directamente relacionado con el nivel del mar. Entonces, la característica que tiene hoy el Río de la Plata es algo geológicamente muy reciente. Vuelvo a la conversación con Adrián. Augusto, muchas gracias por este ratito. No, al contrario. Estaremos en contacto. Sos muy amables. Gracias. Bueno, Adrián, estamos hablando del estuario, ¿no? Nos lo mencionabas al comienzo. Volvía sobre esto. Augusto, ¿qué es exactamente un estuario? Bueno, a ver. Un estuario en realidad es una zona de interfase que si buscas definiciones formales vas a encontrar que pueden ser bastante flexibles, ¿no? Pero básicamente yo puedo citar unas características que sí son las que lo determinan. En principio es una zona de interfase que tiene que ver con el equilibrio salino de las aguas. Es decir, es una zona en donde convergen aguas de salidades más bajas, que suelen ser de tipo continentales, de río, con mezcla, con aguas marinas que tienen una salinidad mayor. Y lo segundo, que tiene que ver con la mirada geológica, era lo que mencionábamos antes, ¿no? La coexistencia de dos procesos, fluviales y marinos, que de alguna manera determinan la dinámica del estuario y la distribución de los sedimentos. Y un poco también el estado de equilibrio, por supuesto, está controlado por el nivel de base. El nivel de base es el nivel del mar. El nivel del mar, si se modifica, y eso normalmente lo hace en periodos glaciarios o interglaciarios, o sea, cuando hay glaciares o cuando hay glaciaciones, el nivel del mar baja, para que la gente lo comprenda, cuando las glaciares se retiran, el nivel del mar asciende, entonces ese nivel de base va controlando, de alguna manera, la dinámica del estuario. Hace 6.000 años, por ejemplo, como bien dijo Augusto, el nivel del mar ascendió, no mucho, 5 metros, pero fue lo suficientemente importante para desplazar todos los procesos marinos hacia el norte. Como llovía menos, también había menor caudal del aporte de los ríos, entonces, por ejemplo, Buenos Aires hubiera dado a un ambiente mucho más marino, por decirlo así, o de características más marinas, del que tenemos hoy en día, que es más estuarino y que además estamos más vinculados por nuestra posición geográfica actual a la dinámica de los sistemas fluviales. Entonces, es un sistema dinámico. ¿Cuáles son los afluentes del río de la Plata? Los principales, sin duda, son el río Uruguay y el río Paraná. Podemos dividir al río de la Plata en zonas, ¿no? Se lo divide en zonas. Normalmente se lo divide en tres zonas. Se habla de un río de la Plata exterior, medio e interior. Yo puedo no recordar exactamente bien los límites, creo que el interior pasa por acá a la altura de Colonia, y un poquito al sur de Buenos Aires. Justamente, digamos, estas zonas responden un poco a esta dinámica, ¿no es cierto?, que estábamos mencionando antes. La interior, por supuesto, tiene más predominio, ¿no?, de los procesos fluviales, que igual se hace sentir el mar, porque hay marea. Acá en Buenos Aires hay corto de marea. Y, claro, si te vas a la parte exterior, que es la que el límite estaría, teóricamente, ¿no?, porque también los límites son un poco teóricos, como comprenderás, va a depender de las condiciones climáticas, y hasta incluso, ¿no?, no es una raya... Va variando. Claro, no es una línea fija, pero se la puede interpretar, por ejemplo, como la dirección que une Punta del Este con Punta Raza, en Provincia de Buenos Aires, básicamente sería el exterior, y obviamente, si vas allí, vas a encontrar características más marinas. De todas formas, la influencia todavía sobre el mar, sí, llega incluso hasta 60 kilómetros más al sur, casi hasta la altura del mar de Ajó. La influencia de... La influencia, digamos, del aporte, claro, del estuario. Y si hablamos de dimensiones, ¿qué ancho y qué largo tiene el río de la Plata? Bueno, claro, es casi... Tiene una forma un tanto cónica, que es un poco característico a veces también, ¿no?, o triangular, si querés, visto en plantas. De los estuarios, ¿no? Un poco típico de los estuarios, y creo que la parte más ancha está en el orden de unos 320 kilómetros, y creo que el eje está tomado en alrededor de 280 o 290 kilómetros, aproximadamente, ¿no?, la memoria. Pero pregunto porque, viste, que es un tema importante para nosotros, esto es si es el más ancho del mundo o no. Bueno. Claro, bueno, pero si lo defines como río... Como río, sí. Terminás diciendo que sí. Como estuario, tal vez no. Como estuario, habría que ver. Claro, claro. Y de qué manera la mano del ser humano ha ido modificando al río y a la costa del río de la Plata, si es que esto sucedió, ¿no? Sí. Bueno, a ver, en principio, lo primero que uno tiene que entender es la magnitud de los procesos fluviales y marinos tanto de los ríos Uruguay, Paraná, como incluso del mar, son de una magnitud y de una energía muy importante, ¿no es cierto? Por lo cual, hasta el momento, las modificaciones, yo entiendo las modificaciones antrópicas hechas sobre el estuario, ¿sí? Físicas, estoy hablando ahora. Este... Creo que no han tenido, digamos, no han sido lo suficientemente importantes en magnitud como para, digamos, este... provocar diferencias muy sustantivas, porque la verdad es que la interacción que hemos tenido más importante con el río, si querés, es el dragado de canales para el acceso a Puerto de Buenos Aires. Y, bueno, y un poco, obviamente, el efecto de la urbanización costera, ¿no? Este... que también puede tener algún aspecto. Físicamente hablando. Sí, sí. Sobre eso tenemos un informe. Químicamente hablando está el tema de contaminación. Tal vez más, claro. Con las transformaciones urbanas, digamos, que se han ido produciendo sobre la costa porteña y es lo que te propongo que veamos ahora. La historia de la costa porteña, obviamente, la costa del río de la Plata. Las características geomorfológicas de la costa de Buenos Aires a principios del siglo XVIII fueron reconstruidas a partir de mapas históricos y litografías. Esto permitió comprobar que el fuerte se emplazaba sobre una saliente y que la ribera estaba delimitada por un acantilado que se internaba hacia el continente a la altura del actual parque Lezama por el sur y hacia el noroeste desde Retiro. Al norte, en cambio, en los actuales barrios de Recoleta, Palermo y Belgrano, la orilla estaba constituida por una planicie estuárica que se inundaba cuando había mareas extremas o sudestadas, mientras que por el sur había otra zona altamente anegadiza integrada por la planicie aluvial del Riachuelo. Durante el siglo XIX, el área costera de la ciudad experimentó grandes cambios que estuvieron relacionados con la evolución socioeconómica de la sociedad colonial. Las modificaciones más importantes durante este periodo estuvieron vinculadas a la actividad portuaria, al uso como espacio público y a la construcción del ferrocarril. En esa época, la ribera estaba constituida por una superficie muy irregular, desgastada por la actividad hidrodinámica del estuario, cuyos pozos formaban grandes piletones que eran empleados por las lavanderas. En el denominado Bajo, que corresponde a la actual avenida Paseo Colón, podían distinguirse impenetrables juncales donde se cazaban patos. Sus bordes eran recorridos por aficionados a la pesca y allí también se bañaban caballos y se lavaban carros. Una de las primeras construcciones importantes fue la creación durante la gobernación de Juan José de Bertis hacia 1780 del Paseo de la Alameda. Para su embellecimiento se trajeron 300 sauces y posteriormente se agregaron ombudes y naranjos de las islas del Paraná. Además de sus funciones recreativas, la apertura de una calle junto a la orilla mejoraba la accesibilidad, facilitaba el recogimiento de agua con carros que pudieran transportar pipas o toneles de mayor capacidad e integraba la ciudad con el río. Más tarde, en 1844, el ingeniero Felipe Cenillosa, por orden de Juan Manuel de Rosas, construyó una muralla con una verja de hierro que se denominó Muro de la Alameda y que llegaba hasta la calle Corrientes, constituyendo de esta manera el primer paseo público que contaba con calles de Macadán, Faroles y Casuarinas. Este hecho registra el primer avance artificial de la costa por relleno sobre las antiguas playas del estuario. A su vez, la creciente actividad portuaria de Buenos Aires generó sistemáticos cambios. En 1782, la Real Aduana se instaló entre Paseo Colón y Valcarce, y en 1853, se autorizó la demolición del fuerte para crear la aduana nueva. En sintonía con la moda europea, donde los frentes marítimos se acondicionaban y embellecían con ramblas, jardines, miradores, pérgolas y terrazas, en Buenos Aires se encararon los trabajos para generar un nuevo paseo costero que se inauguró el 11 de diciembre de 1918 en la costanera sur. A partir de ese momento, el lugar fue convirtiéndose paulatinamente en el balneario de verano para los porteños, donde los baños en el agua debían realizarse respetando la delimitación establecida por sexo. Existía una zona para mujeres y otra para hombres. En esta época, la playa era de muy baja pendiente de manera que los bañistas podían internarse en el río sin correr peligro de ahogarse. Estos son algunos de los cambios que se produjeron en los bordes del río de la Plata y que fueron delineando la orilla de la ciudad. Así, de a poco, la costa fue adquiriendo la fisonomía tal como la conocemos hoy. Y, Adrián, ¿qué características tienen el lecho del río de la Plata y la sedimentación que arrastra? Sí, a ver, entendiéndolo desde su comienzo, que sería al frente del delta, hacia su desembocadura, prácticamente en la bahía de San Boronbón para que nos ubiquemos, vos tenés una variación de sedimentos. En la parte más cercana al delta vas a tener los sedimentos más gruesos y en la parte más alejada los sedimentos más finos. En términos generales, en términos generales, en el estuario el tamaño de partículas que normalmente se mueve son limos y arcillas en términos generales. Si te acercas al delta, claro, lógicamente, como los ríos pierden toda su energía de transporte cuando desembocan en el estuario, depositan allí el material más grueso y forman de alguna manera las islas o el sistema deltaico que todos conocemos hoy como delta del Paraná, dicho de manera geográfica. Claro. Luego, por supuesto, este material fino está siendo permanentemente retrabajado por el estuario del Plata, a veces retrabajado por oleaje y mareas al estilo marino o al estilo litoral marino. Claro. Por eso el río tiene tanta movilidad en los bancos de sedimentos y por eso era una de las razones por las que era riesgoso o complejo para la navegación. Claro. ¿Y por qué lo vemos marrón? ¿Por qué es tan marrón sobre todo en la costa argentina? Bueno, lo primero que hay que entender es que el 70% de la carga clástica del material particulado que tiene el río Paraná proviene del río Bermejo y en gran medida el río Bermejo erosiona fundamentalmente lo que conocemos como el terciario subandino que es un sedimento muy friable que está prácticamente aflorando en Salta, en sierras subandinas e incluso hasta en Bolivia el cual es erosionado arrastrado por el Bermejo y el Bermejo lo deposita en el río Paraná y el río Paraná lo arrastra y lo lleva hasta su desembocadura en el estero del Plata y el color marrón es justamente si vas a ver el terciario subandino vas a notar que la coloración es muy similar ¿Y qué quiere decir que el río de la Plata responde a la falla de Punta del Este y a la falla del río de la Plata? Bueno, ahí hay que entender lo siguiente en accidentes o en accidentes geográficos tan importantes como el estero del Plata el río Paraná o incluso el río Uruguay y en regiones de llanura y en áreas tecnicamente estables como te comentó antes Augusto las fallas pueden o no a veces controlar el curso o la dirección de circulación de alguno de estos ríos esto no siempre ocurre tienen que ser fallas muy importantes y tienen que tener expresión casi superficial que en estos ambientes no es como en las zonas andinas no ocurre tan frecuentemente pero hay un fallamiento y un control estructural importante del río hacia el lado de Uruguay que pasa recalzado hacia el este para que se entienda el cual podría de alguna manera funcionar de control para la circulación del agua y para la geometría del río es hacer un poco la idea tenemos un informe que da cuenta de un terremoto un terremoto que azotó al río de la plata tal vez recuerdes algún terremoto aquí en la región en la ciudad de Buenos Aires pero este en particular fue a fines del siglo XIX y fue bastante duro te contamos su historia Existe la creencia popular de que Buenos Aires es asísmica sin embargo esta concepción es errónea y si puede sufrir terremotos como el ocurrido hace más de 130 años el 5 de junio de 1888 los habitantes de las ciudades rioplatenses se despertaron 20 minutos pasada la medianoche a causa de un fuerte temblor luego se comprobó que el episodio tuvo una intensidad estimada en 5.5 grados de la escala de Richter y que también causó un tsunami que se manifestó en diferentes partes de la costa si bien la magnitud fue moderada el inesperado fenómeno generó pánico en la población produjo una alarma generalizada y muchas personas salieron de sus casas a la calle a pesar del frío ya que era pleno invierno afectó a todas las poblaciones de la costa del río de la plata en especial de montevideo y nuestra capital donde además se produjo el derrumbe de muros de la iglesia de la piedad que estaba en plena obra así como también de algunas estructuras en la ciudad de la plata de todas formas no revistió daños mayores debido a que en aquella época en estas urbes aún no existían edificios de altura la superficie de la tierra está conformada por una serie de placas tectónicas y lo más frecuente es que los terremotos se localicen en sus bordes sin embargo de acuerdo al análisis científico que se hizo posteriormente este hecho tuvo lugar en el medio de la placa sudamericana en el informe del instituto nacional de previsión sísmica que registra este tipo de fenómenos ocurridos en nuestro país desde 1692 se detalla que su epicentro se localizó 15 kilómetros al sur de colonia del sacramento y 41 kilómetros al este de buenos aires el lecho del río comenzó a temblar desde los 30 kilómetros de profundidad y esta situación duró aproximadamente entre 45 y 58 segundos al día siguiente el 6 de junio de 1888 el diario montevideano la tribuna popular publicó lo siguiente el maderamen de las casas crujía fuertemente las lámparas se bamboleaban los muebles se movían y los cuadros caían de las paredes se rompieron objetos de cristalería y se pudo ver porcelana saltando de los aparadores de la cocina los habitantes han permanecido en vela parte de la noche azorados a causa de un fortísimo temblor de tierra también se recogieron testimonios de los navegantes que estaban en los puertos quienes dijeron que notaron una gran vibración pero el Saturno un buque que estaba en viaje entre Buenos Aires y Montevideo se vio obligado a detener su marcha violentamente luego de tocar fondo en medio del canal y al llegar a destino denunció que las aguas habían sufrido una violenta depresión pero este no fue el único terremoto hubo otros anteriores que también quedaron documentados como el ocurrido el 9 de agosto de 1848 que tuvo una duración aproximadamente de 5 segundos y estuvo acompañado de réplicas que se extendieron por más de un mes en la actualidad la falla del río de la plata es objeto de estudio en ambas orillas y hay 10 sismógrafos instalados para controlar los movimientos que produce hasta el momento fue precisamente el terremoto ocurrido en 1888 el episodio más grave causado por esta fractura esperemos que no se repitan pero puede suceder interrumpimos por un momento nuestra conversación sobre los ríos más importantes de la Argentina porque siguen llegándome preguntas de gente que seguramente vos conoces muy bien y me llega ahora una pregunta de Valentina Bassi ¿cómo estás Valentina? ¿qué duda tenés? bueno acá tengo una duda aparte de por qué tengo el flequillo así solo vos estoy hablando acá con Juan ¿cuáles son los números primos? te cuento Valentina bueno está simpático el perro ¿cuáles son los números primos? un número primo es un número natural mayor a uno y que solamente tiene dos divisores se puede dividir por uno y por sí mismo el dos por ejemplo es un número primo porque solamente puede dividirse exactamente por dos y por uno el tres también es un número primo porque solo puede dividirse por tres y por uno y lo mismo ocurre con el cinco el siete el once el trece el diecisiete el diecinueve y así sucesivamente aquellos números que no son primos se denominan números compuestos porque tienen algún divisor natural además de sí mismos y del uno y por lo tanto pueden factorizarse espero que la respuesta te haya servido Valentina muchas gracias por tu pregunta si querés contactarnos te digo a vos que estás mirando ahora todo tiene un porqué podés mandarnos un mail a porque arroba mandarinatv.com en facebook nos encontrás como todo tiene un porqué en instagram y twitter arroba porque guión bajo tv hacemos una pequeña pausa después de la pausa seguiremos conversando sobre otros ríos de la argentina hoy tema de geografía en todo tiene un porqué continuamos con todo tiene un porqué en la televisión pública estamos hablando hoy de los ríos más importantes de la argentina y para continuar con nuestro tema vamos a convocar a nuestro siguiente invitado que está en comunicación con nosotros se trata de Eduardo Cruze Eduardo es doctor en ciencias naturales es licenciado en geología es profesor titular de hidrogeología en la universidad nacional de la plata y es investigador principal del CONICET hola Eduardo como estas gracias por atendernos hola hola Juan gusto igualmente Eduardo algunas definiciones te pido para empezar entiendo que tenemos tres tipos de cuencas que existen las cuencas exorreicas las endorreicas y las arreicas ¿podrías definirme las brevemente? si como no digamos la característica esta depende mucho del relieve de las condiciones geológicas geomorfológicas hidrológicas y climáticas de una región las exorreicas son aquellas cuencas donde los ríos desembocan directamente en el mar o en el océano es decir al considerar una cuenca hidrográfica es un territorio en el cual digamos se produce un drenaje de las aguas a través de los distintos ríos y confluyen a un río único que es el que desemboca directamente en el mar o en el océano una cuenca endorreica en cambio no tiene salida al mar ni al océano sino que su desembocadura se produce directamente en un en un en un en un bajo en un cuerpo de agua cerrada como puede ser una laguna un lago o un mar interior y la una cuenca arreica que en realidad no sería una cuenca arreica sino que sería una región arreica es aquella que carece de drenaje fluvial es decir no existen en superficie ningún curso de agua digamos esto está asociado también a estas características digamos se supone que si no hay cursos de agua tiene que haber dos condiciones una condición es que digamos o que no llueva que no existan precipitaciones o que el terreno sea muy permeable y en ese sentido tenemos por ejemplo en nuestro país una región distintas regiones arreicas que digamos que son muy características en el Chaco en la Puna en la Meseta Patagónica tenemos este tipo de regiones pero probablemente una región arreica que de importancia y de significación digamos de tipo socioeconómico es la región que comprende el noroeste de Buenos Aires noreste de La Pampa sur de Córdoba y sur de Santa Fe esta es una zona que naturalmente es arreica pero que digamos el relieve que existe responde a un clima que no es el actual sino que responde a un clima que ocurrió hace 8.000 o 10.000 años en que esta zona era un verdadero desierto con muy bajas precipitaciones y muy fuertes vientos y eso generaba dunas y médanos que son los que se observan ahora a pesar de que el clima es húmedo entonces en esta situación digamos no este paisaje heredado de una situación climática distinta no dio lugar a la formación de cursos de agua es un relieve muy plano entonces el agua se acumula en las partes bajas que están entre los médanos pero esta es una región muy típica por sus problemas de inundaciones y sequía que sufre en forma periódica si hablamos de la vertiente del Atlántico ¿qué sistemas comprende la vertiente del Atlántico en nuestro país? Bueno la vertiente del Atlántico digamos es como en el bloque anterior Adrián comentó que es una de las divisiones que tenemos en nuestro mapa en nuestro mapa de regiones hídricas superficiales comprende básicamente tres sistemas fundamentales uno es la Cuenca del Plata otra son los ríos que de la parte central que van desde la provincia de Buenos Aires hasta el río Colorado estos ríos son muy típicos o la mayoría de ellos son ríos típicos de llanura es decir que nacen y desembocan en la llanura muchos de ellos ¿no es cierto? y esto es digamos una característica que los diferencia de los ríos que se desarrollan hacia el sur del río del río Colorado que son los ríos patagónicos estos ríos patagónicos en lugar de ser digamos lo que tienen es un área generadora en los Andes en la cordillera atraviesan toda la Patagonia y desembocan justamente en el río en el océano Atlántico digamos que estos estos ríos son característicos entonces del río Colorado hasta Tierra del Fuego inclusive con la cuenca del río Grande volviendo a la cuenca del Plata Eduardo entiendo que los afluentes más importantes veníamos conversándolo con Adrián también son el río Paraná y el río Uruguay ¿cuáles son las características de uno y otro río? bueno el río Paraná digamos es uno de los ríos más importantes de Sudamérica el río Paraná se puede dividir en tres 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 sectores digamos el alto Paraná que digamos se desarrolla las cabeceras el área generadora se desarrolla en Brasil y luego no es cierto hace el límite entre con Paraguay y entra en Argentina este este alto Paraná que se desarrolla hasta la confluencia con el río Paraguay la característica importante que tiene es que existen numerosas represas con fines hidroeléctricos en Brasil hay alrededor de 50 represas y nosotros en nuestro país compartidos con Paraguay tenemos la represa de Yaciretá es decir que digamos es un río altamente altamente utilizado en la producción de energía y para otros usos luego tenemos lo que se denomina el Paraná medio que va desde la confluencia con el río Paraguay hasta aproximadamente la localidad de Diamante esta es una parte del río también que es de gran importancia y se desarrolla tiene un desarrollo socioproductivo de gran importancia tiene una tiene una margen sobre todo entre ríos y en corrientes corrientes con barrancas en cambio es una llanura hacia el lado de Santa Fe y después tenemos la última parte digamos desde Diamante hacia su desembocadura en el río de la Plata donde se conoce como Paraná Inferior este Paraná Inferior la característica que tiene es que se va transformando en el delta del Paraná y va teniendo sus brazos importantes hacia digamos hacia la desembocadura digamos que es un río muy muy importante el río Paraná y brevemente el río Uruguay porque quisiera llegar a que nos cuente sobre los patagónicos también sí bueno el río Uruguay digamos es digamos a diferencia del 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 Paraná tiene una cuenca un poco menor sus caudales son menores ¿no es cierto? y digamos también esta es utilizado a través de represas hidroeléctricas tanto en en Brasil como nosotros tenemos la represa de Salto Grande en la zona de Concordia que es también una generadora de energía importante para nuestro país a diferencia el río el río Paraná es más navegable el río Uruguay digamos es navegable solo en la parte inferior bien se confluyen los dos ríos para conformar el río de la Plata voy a volver sobre el Paraná para hablar dentro de unos minutos nada más sobre la batalla de la vuelta de Obligado pero contame un poco las características de los ríos patagónicos Eduardo por favor bueno los ríos patagónicos digamos tenemos desde el río Colorado tenemos el río Negro el río Negro que viene o sea se origina en la confluencia del río Limay y el río Neuquén también con un gran con grandes aprovechamientos hidroeléctricos tenemos al río Chubut donde tenemos la presa de Florentino a Meguino como un aprovechamiento hidroeléctrico y después tenemos digamos otros ríos como el río Santa Cruz el río Coile el río Gallegos el río Deseado también son ríos que la característica de estos ríos es que tienen sus nacientes en la cordillera de los Andes y habitualmente su origen el origen del agua está asociado o a precipitaciones o al derretimiento de la nieve entonces muchos de ellos encontramos que muchos de ellos tienen un régimen que es pluvio nival en parte se debe por las precipitaciones y en parte por el derretimiento de nieve por último tenemos ya en Tierra del Fuego una cuenca muy importante que es la cuenca del río Grande que es compartida con Chile Tengo un informe Eduardo justamente sobre lo que llamamos la vertiente del Pacífico lo voy a presentar enseguida pero antes te agradezco por esta comunicación y seguramente volveremos a contactarte en el futuro sobre otros temas muchas gracias Eduardo gracias a vos Juan hasta luego un abrazo te presento ahora entonces la vertiente del Pacífico si efectivamente existe una vertiente del Pacífico entre los ríos de nuestro territorio y es esta los ríos argentinos tienen tres vertientes la del Atlántico la interna y la del Pacífico esta última se caracteriza por sus cursos de agua caudalosos y ubicados en la cordillera patagónica los tres más importantes son el Huahum el Manso y el Futaleufú el río Huahum nace en el lago Lácar en la provincia de Neuquén cruza la cordillera de los Andes y desemboca en el lago Pirihueco en la provincia de Valdivia de la región de los ríos Chile pertenece a los ríos binacionales que desembocan en el Océano Pacífico el río Manso es un curso natural de agua que nace al pie del Cerro Tronador y fluye zigzagueando hacia el sur en territorio argentino hasta finalmente cruzar la frontera y desembocar en el río Puelo el río Manso tiene varios tramos el primero recorre un valle profundamente encajonado aquí sus aguas son turbias y de color blanquecino corre sobre un lecho de cantos rodados sin mayores turbulencias lo que le da su nombre Manso sin embargo en su tramo medio recorre un valle profundo con rápidos y cascadas en esta parte su navegación es peligrosa distintos son los últimos 50 kilómetros donde el curso es nuevamente apacible y con pocos rápidos esta región es muy frecuentada por los deportistas para practicar canotaje o rafting el último de los grandes ríos de la vertiente del Pacífico es el Futaleufu su cauce es alimentado por lagos del Parque Nacional Los Salerces en la provincia de Chubut atraviesa la cordillera de los Andes hacia Chile en Argentina sus crecientes están embalsadas para el aprovechamiento de la represa hidroeléctrica que lleva el mismo nombre del río sus aguas azules provenientes del deshielo de los glaciares lo convierten en uno de los atractivos turísticos más concurridos de la región volvemos ahora un poco más al norte te contaba que el río Paraná fue escenario de una de las batallas más recordadas en la lucha por la soberanía de nuestro país y para hablar un poquito sobre la batalla de la vuelta de obligado tenemos ahora una comunicación con Mariano Nagui Mariano es doctor en historia investigador del Conicet y docente de la uva y ya creo que lo tengo en línea hola Mariano que bueno volver a hablar con vos ¿todo bien? ¿qué tal? buenas tardes Juan ¿cómo estás? muy bien muchas gracias Mariano bueno empezá a contarnos ¿cuándo fue la batalla de la vuelta de obligado? la batalla de la vuelta de obligado fue el 20 de noviembre de 1845 y enfrentó a las provincias unidas en ese momento comandadas por Juan Manuel de Rosas y una digamos una alianza entre Francia y Gran Bretaña que recordemos que durante muchos trechos de la historia estaban enfrentados pero para algunas situaciones trabajaban de manera aliada y hay un actor principal que va a desatar todo esto que es Uruguay o sea tiene que ver con una cuestión política en Uruguay y eso es lo que va a desatar la batalla de la vuelta obligado básicamente explícanos esto ¿cuáles fueron sus causas y qué rol cumple Uruguay entonces en esta batalla? bien en aquel entonces el enfrentamiento era entre dos caudillos Fructoso Rivera y Oribe perdón y Oribe tenía sitiada la ciudad de Montevideo de manera terrestre lo que va a ser desde el año 1843 Oribe era aliado de Rosas en un momento había sido expulsado de lo que es la banda oriental de Uruguay y estuvo aquí combatiendo incluso con Rosa fue quien reprimió la coalición del norte derrotó a la valla tiene una amplia trayectoria también aquí en nuestro territorio pero luego retorna tiene sitiada de manera terrestre a Montevideo que era el único bastión en donde estaban obviamente lo que sería después el origen del partido Colorado conservador en Uruguay pero ahí estaban también accionando y esto es fundamental los unitarios exiliados del Rosismo entonces ahí la trama se juega entre Rivera los unitarios exiliados por un lado y Rosas y Oribe digamos por los federales por el otro lo que va a disparar la batalla a la vuelta obligado es que Rosas se va a sumar al sitio de Montevideo de manera digamos del puerto de Montevideo con lo cual Montevideo queda absolutamente sitiada y Francia e Inglaterra le van a pedir a Rosas que levante ese sitio si no digamos la cosa podría complicarse y fue lo que pasó Rosas se negó a levantar el sitio de Montevideo y ahí se esconde la segunda cuestión que es fundamental para entender todo esto es que tanto Francia como Inglaterra querían forzar la libre navegación de los ríos para entrar por todo lo que ya estuvieron explicando en el programa y podríamos decir si el mapa es que el sur está abajo y el norte está arriba subir por esa cuenca y llegar a vender productos en corrientes en litoral y hasta en Paraguay entonces el doble motivo es la cuestión política que enfrentaba Oribe con Rivera en el cual Rosas tenía un rol fundamental y el segundo tiene que ver con la pretensión extranjera de que los ríos interiores de nuestra región fueran digamos libres y no una cuestión de soberanía de nuestro país me queda poquito Mariano un par de minutos solamente te pido que me cuentes dónde se produjo exactamente la batalla de la vuelta de obligado y cuál fue la estrategia bueno de las tropas argentinas Lucio Mancilla allí al frente con un plan para repeler a los invasores exactamente Lucio Norberto Mancilla hay que aclararlo esto el papá de Lucio Beck verdad exactamente y que su mujer era una hermana menor de Rosas eso también es importante para meterle un poco de cuestión de enlaces lo que hace Mancilla es inteligente es decir busca un lugar que es hoy vuelta de obligado se llamaba vuelta obligado por eso se llama así la batalla que queda a casi 20 kilómetros al norte de San Pedro es un lugar donde el Paraná hace unos recodos y esto le va a permitir que los barcos tengan que bajar la velocidad y doblar entonces es más fácil para digamos cañonarlo sería la cuestión y además es una zona de barrancas entonces establecieron unas baterías ahí hace poco se encontraron incluso el equipo del doctor Mariano Ramos encontró alguna de esas baterías en una profesión arqueológica en la zona y lo que hizo fue cruzar digamos poner unos barcos con unas con tres cadenas para lograr que las embarcaciones eran muchos mejor tenían mucho mejor armamento y estaban digamos eran más lograr frenarlas ahí y poder dispararles la batalla fue bastante cruenta duró ocho horas los franceses ingleses lograron desembarcar y esto se da en contexto lo llaman las guerras del Paraná porque la más importante es la de la vuelta obligado el triunfo fue para Francia e Inglaterra pero después el propósito de ir a vender no le fue tan bien y además en distintos lados donde iban pasando los iban también recibiendo de manera hostil incluso hay otras batallas en toneleros en el famoso San Lorenzo donde en 1813 San Martín tiene la famosa batalla de San Lorenzo y la más fuerte en Quebracho cuando están volviendo y no les va muy bien y esto digamos para cerrar lo que va a generar es que si bien la victoria militar perteneció a Francia e Inglaterra muy pocos años después el bloqueo se va a levantar y las potencias van a reconocerle a Rosas que la libre navegación de los ríos no es una cuestión de ellos sino que le pertenece a Argentina o sea no hay libre navegación de los ríos abandona la isla Martín García que los franceses habían ocupado y esto es una se hace una lectura que está muy bien de que al final nuestra región se le plantó a las dos grandes potencias europeas de la época Mariano muchas gracias seguramente volveremos a contactarte en esta temporada nos vemos muchas gracias Juan saludos hasta luego muy bien nosotros hacemos ahora una pequeña pausa a los ríos más importantes de la Argentina nuestro tema de hoy en Todo Tiene Un Porqué se nos acabó el tiempo llegamos a Puerto gracias por habernos acompañado espero que hayas disfrutado del programa de hoy muchas gracias Adrián por haber venido a Todo Tiene Un Porqué seguramente volveremos a encontrarnos en esta temporada y a vos te esperamos en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas sobre otros temas porque Todo Tiene Un Porqué chau muchas gracias Chau Chau ¡Gracias!